Buenas tardes, doctor. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Dos minutos más para que puedan admitirse y ya nos vamos a... Tenemos dos minutos más. ¿Se han registrado, se han ido registrando? Aprendan sus cámaras, por favor. Ya. Eso. Buenas, buenas. Lo van a demandar, doctor. Silencio, Liana. Por favor, sus cámaras una vez más. Eso, a ver. Ya. Ya. Buenas tardes a todos. A ver, hoy vamos... Bueno, estaba pensado avanzar el tema de las anomalías de entomásilofaciales, que entra dentro del mismo tema 8, que son las malformaciones y deformaciones del sector facial. El programa realmente está bien desordenado, estoy organizándolo. El contenido está muy regado, hay varios, muchos temas en diferentes contenidos, y para que ustedes entiendan, trato siempre de organizar y planificar. He estado revisando sus trabajos, he calificado el examen. Bueno, quiero empezar con el examen, porque realmente un poco es lamentable para mí y para ustedes, el día sábado estaba planificado una actividad, una evaluación de manera presencial, porque considero que las evaluaciones de manera presencial, ustedes conocen la forma de preguntar, conocen el contenido, discutimos, hablamos, porque sobre esto mismo son las futuras, son los parciales, en este caso, ¿no? Pero, bueno, este, me han... no ha llamado la atención, no lo voy a decir así, pero sí me han comunicado de jefatura médica, cuando nosotros tuvimos la anterior vez la evaluación, esta evaluación que se hizo de manera presencial, me brindaron el aula, o sea, todo estaba bien, y no me dijeron nunca de que había que hacer una carta jefatura académica, ni mucho menos, pero parece ser que un grupo de estudiantes se han reunido, bueno, según el comentario que escuché, y me imagino se le han quejado, ¿no?, de que no está permitido, de que estamos saturados, de que estamos no sé qué, bueno, al final cada quien a su conveniencia, ¿no? Y solamente quiero decirles, y se los he dicho desde un principio, nosotros, o bueno, por menos mi persona, en mi asignatura, tengo toda la disponibilidad de ayudarles, y estas evaluaciones que les hago de manera presencial, ¿por qué? Porque de manera virtual no es productivo, no me es satisfactorio desde el punto de vista de conocimientos, ponerle cinco preguntas para tener una evaluación, para tener un casillero lleno, al final no me dan y me viene, porque lo que me interesa es que aprendan, y si ustedes no entienden eso, no sé en qué camino estamos, tal vez estamos en caminos diferentes, quisiera que entiendan esto. La evaluación que hemos hecho hace dos sábados, realmente ha dejado mucho que desear, considero yo que tienen que estudiar mucho para poder vencer el parcial, el primer parcial, como ustedes han visto, fue virtual y demás, entonces estoy preparando el, porque estamos autorizados a hacer las evaluaciones presenciales, inclusive se habla ya desde el ministerio que van a ver ya las clases de manera presencial, totalmente, esperemos que así sea, porque si no la educación a dónde va a ir a parar. Les voy a comentar que la evaluación que hicimos, además, quiero resaltar tres exámenes, del 6, de la, de Roca, Melgar, Ion, Josvin, ¿quién es? ¿Está? Aquí estoy, doctor. Ya, tienes 90 sobre 100, un buen examen, o Hopi Limpias tiene 93, y Antelo Herrera Luis Fernando tiene 100. Ahora, no voy a mencionar, no voy a, perdón, no voy a mencionar notas, pero les voy a mencionar que hay notas un poco bien malas, y voy a hacer una división para que ustedes tengan idea de cómo están, porque bueno, nosotros hemos hecho la calificación oral, y ustedes más o menos saben en qué rango se encuentran. Del 1 al 10 sobre 100, está el señor Robles Oliva Valeria, la señorita. Del 10, del 11 al 20, del 11 al 20 sobre 100, por favor, Álvaro Cortés, Villavicencio Vaca, Míndez Rivero, Carvalho Rapu, Becerra Ori Ovirese, Oscar Raúl, Rojas Rivero, Canales Upa, Laime Huanca, Ávila Guillén Carlos. Del 21 al 30, Melgar Mano, Peña Noza, Coimbra Durán, Noza Tamo, Valderrama Rodríguez, Felipe Montero, Aguilera Rosendi, Callata Velarde, Suárez Silva. Del 41 al 49, del 40, perdón, al 49. Ruth Nazaro, Ardaya Jordan, Cueva Gutiérrez, Rea Cejas, Olivares Arabia, Camadez de Jaranoa, Arteaga Paz, Poza Durán, Gutiérrez Estaguirre, Franco Suárez, Rea Martínez, Aramayo Vargas, Ramos Choque, Ardaya Semo, hasta el 49. Del 50 al 59, que son, digamos, los casi aprobados. Ardaya Semo, Zambrana Rivera, Cuno Ave, Durán Mitzi, Tiaque Nicolás, Moreno Zavala, Estigarriria, Nina Tola, Rivero Muñoño. Bueno, los otros están arriba de 60, digamos, ¿no? Pero son muy pocos. Voy a mencionar de manera general, generar a todos. ¿Verdos? Con Canseco Pereira, Pardo, Coimbra, Creisten, Ortiz, Campos, Soares González, María René Mendoza, Farrar Gutiérrez, Claros Mazueto, Rea Rivaola, Valenzuela, Albert, Gutiérrez Troche, Arancidia, Daniel Laime, Romy Deñín, Conorio Velarde, Rosas Arce, Rosas Roma, Tomás Ramos, Rosas Jitachí, Aranda, Aranda, Tellez Ibáñez, Rea, Junia, Junia Garrocha, Juan Carlos, Eliana Choque, Cristiana Arteaga, Monteiro Bianca, Ramos Ññanes, Gina Durán, Escalante Aries, Escalante, Cuellar Baca, Subirana Ruiz, Velasco Moy, y ya. Los que no hayan dado la evaluación directamente tienen cero en su casillero, no puedo hacer otra. No he podido terminar de calificar los que se han quedado para subir la nota del primer parcial, porque bueno, hay algunas notas bien bajas, y las evaluaciones que hacemos de manera presencial son directamente para que conozcan, ¿no? Para que sepan la manera de preguntar y qué contenidos hemos estado haciendo. Vamos avanzando. Hoy quisiera darles, les voy a dar el turno para que se organicen y estudien, el próximo miércoles tenemos el examen. Les voy a comentar que he realizado sus trabajos y de las, bueno, he organizado más o menos su forma de estudio, y yo creo que no me han entendido o se han hecho los locos o no quieren entender, pero bueno, les voy a poner en alerta el tema de manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas no solo se relacionaba con la parte de endocrino metabólico, que el 90%, hay dos o tres que me han desarrollado un poquito más extenso, no solamente se refería al tema de endocrino metabólico, existen enfermedades óseas, existen enfermedades, están las anemias, las desgracias sanguíneas, las leucemias del sistema linfoide, están las enfermedades mucocutáneas, enfermedades óseas, y por supuesto también el daño causado por factores externos, que todo eso tiene manifestaciones bucales. O sea que, si no lo han hecho en sus trabajos, por lo menos tengan en cuenta, lo voy a pasar también hoy en la parte de la bibliografía en material de estudio, que lo tenemos en la plataforma, están en los temas 4, 5, 6, 7, 8, y el tema 9 del libro de Santana Garay, que ya lo tienen ustedes, ¿no ven? Que se los ha pasado. Los mismos temas están en el libro de la doctora Marí Marimón, en los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, pueden, ahí tienen de dónde abarcar. Sobre esa bibliografía va a ser la evaluación, para que no me digan dónde dice, dónde dijo, en internet no dice esto, en internet no dice lo otro, esa es la bibliografía para ese tema que es un poco amplio. Bien, el tema 5, el tema 6, que es la parte de traumatología facial, la hemos evaluado también correctamente. En la conferencia se ha hablado mucho, saben cómo se va a preguntar, son casos clínicos. No voy a preguntar conceptos, directamente son casos clínicos, ¿no? Para que ustedes afronten. También está el tema 7, que son las lesiones de boca, que habla desde las manifestaciones bucales, perdón, estructuras anatómicas que se confunden con estados patológicos, las manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas, y por supuesto las lesiones pre-marinas y marinas de la cavidad bucal. Otra cosa, yo les he dado el tema de las enfermedades, las lesiones pre-marinas y marinas, la clasificación de la OMS, y todos me han hecho una copy page del libro de Santana, y el libro de Santana habla de algunas de ellas, pero ninguno, 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 me ha hecho la clasificación de la OMS, que es, se clasifican leucoplaquia y eritroplaquia. La leucoplaquia o leucoplasia, se clasifica a su vez en homogéneas y heterogéneas, y las eritroplaquias están la verrucosa, la nodular y la erosiva, y también está la del paladar del fumador invertido. Esa es la clasificación que deben conocer. Obviamente hay otras lesiones pre-marinas, está bien, de acuerdo al libro de Santana, se puede preguntar, pero la clasificación de la OMS es la que yo les he mencionado, y búsquenla, búsquenla, está en el libro de Marimón también, no se le escucha, Dayan. ¿Está hablando conmigo o está bien? Por favor, apaga su micrófono. Su micrófono nomás está habilitado. Ya, eso, entonces tenemos el tema 5, el tema 6 con la traumatología facial, que es directamente la parte de tercio medio, tercio inferior y fractura de órbita. Tenemos el tema 7 con las lesiones de boca, que entran todos estos temas, todos sus trabajos que tengo, ¿no? El tema 8 son las malformaciones y deformaciones, dentro de ella hay dos temas. Uno son los quistes cérvico-faciales, y otro que está en el libro de Marimón, ¿no?, que les ha pasado el último, el julio. Esa es la bibliografía para los quistes. Dentro de ese tema entraban las anomalías de entomaxiolofaciales, pero lo vamos a dejar para el próximo, para el otro parcial, porque es un tema un poco, es bonito, pero si no entienden toda esta parte y no lo tienen vencido, no van a entender nada de lo que se hable. Y el tema 9, que son las patologías de las glándulas salivales, que ya hablamos de las benignas, en este caso, también, ¿no?, de las inflamatorias y las crónicas, que son los quistes como el mucosele y la rándula. En las conferencias, en las presentaciones, he sido bien claro, está todo ahí, de ese contenido van a salir las preguntas, no hay nada inventado, y yo les pediría que estudien y que tengan en cuenta, más que todo, las manifestaciones bucales, que son varios temas, y que ninguno me ha desarrollado en su trabajo, y obviamente, en un trabajo donde solo me ha desarrollado un tema, de seis temas, cuánto ustedes podrían poner en un trabajo, que es sobre cien, cuando se ha desarrollado un solo tema. Y hay otras personas, me van a disculpar que les sea tan reiterativo, que me han desarrollado así, no voy a decir nombre, me ha presentado la carápula, que es esta hoja, y el tema, que es esta otra hoja. Y hay otras personas, que eso también tengo mucho en cuenta, miren, este trabajo no voy a decir de quién es, miren, así, se ha tomado la modestia, de, de sacar, fotografiar, no lo digo por la forma, sino el tiempo que se ha tomado en una persona, de poder hacer, con recortes, porque era manual, el trabajo entendió que era manual, y así uno estudia más, y se le queda más, o sea, la letra, la forma, o sea, eso es, miren, es un, una tonga de recortes, se ha tomado su tiempo para poder hacer. Y hay otras personas, que lamentablemente, discúlpeme, nada que ver, me han presentado en una hoja de casqueta, que han agarrado así, igual no voy a decir quién, miren, así, y está arrancado de su libreta, así, así lo han arrancado, y listo, yo lo he tenido que cortar con tijera, para que, no se vea feo, porque me, realmente, muy, muy mal, muy mal, para ser estudiantes de quinto año, discúlpeme, fatal, yo les voy a advertir una cosa, la, la asignatura, es nuevo para ustedes, porque tiene temas, que abarcan la cavidad vocal, la parte facial, que lo, que no lo ven habitualmente, y es, es dinámica, yo en cada tema, y ustedes han sido, han sido, han visto, son testigos, o sea, ven, tengo, separado por, por capetas también, la preparación, porque para hablarles a ustedes, tengo que estudiar, tengo que buscar, una y otra presentación, para que, de acuerdo a lo que yo conozco, y lo que está, plasmado en su programa de estudios, de la mejor manera, poderlo entablar, o sea, tienen que valorar eso, y sobre eso, que no estudien, no busquen, no averigüen, no me parece, entonces, no quiero que después, al final, porque yo sé que ustedes, terminando este año, van a querer seguir rápido, para su internado, y no quiero que estén atrás de mí, por una nota, por una cosa, cuando no les alcance la nota, porque esos trabajos, se tomen en cuenta, y entonces, cuentan, no crean que no, yo realmente, me tomo la molestia, de calificar, uno por uno, sus exámenes, y considero, leo uno, es un trabajo arduo, o sea, no es, poner, bueno, ya esto, sí, bien, ya que, bueno, no, un punto cuenta, sinceramente, el que esté, en desacuerdo con su nota, quisiera que venga aquí, yo estoy todas las mañanas, en el hospital Trinidad, y hablemos, me, me tomo la molestia, la molestia de escribir, la respuesta correcta, para que el que me venga a reclamar, un día me diga, pero si yo he puesto, no, no has puesto, yo lo he puesto, algunas veces he considerado, y, he tenido que rebajar, el puntaje también, por dejarlo en blanco, que hemos hablado, en el examen, les dije, pregunto en blanco, son menos, el puntaje, pero he rebajado la mitad, quisiera que consideren eso, no se lo tomen a la ligera, la asignatura no es, no es fácil, me imagino que tienen otras más, y si yo les llamo, para una evaluación presencial, es para ayudarles, para que sumen, no para perjudicar, ni para que estamos atareados, ni estamos congestionados, cuando son estudiantes, y tienen que estudiar, no hay más, no vean, yo de todas formas, yo no pude hacer, yo tengo la evaluación, de manera presencial, hecha, no puedo yo, por una, por dos o tres, y discúlpenme que les diga, que se consideran atareados, por algo, y quieran cambiar, o inciten a los demás estudiantes, a no ir, o no asistir, a la evaluación presencial, y luego vayan, y se quejen, con jefatura académica, y luego me hagan, o sea, me pongan entre la espada y la pared, cuando ya me preparé, cuando ya hice el examen, y casi que lo imprimo ya, y luego me digan, no, que sea solamente en su hora de clase, entonces, yo no puedo convertir, lo que yo ya hice, al virtual, porque es un doble trabajo, no lo puedo hacer, entonces, directamente se quedan, para el banco de preguntas de parcial, ¿no? Eso, entonces, estudien, eso solamente quiero decir, tenemos bastante contenido, tenemos los cinco temas, que están, estipulados para el parcial, entonces, una palabra, sí, dígame, hablando sobre ese tema, al respecto, mire doctor, no, a veces, cuando le decimos, que pase su contenido, en la hora de, no lo, no lo, no lo dice, porque solo se lo está pidiendo, digamos, el presidente, o, o, o el ejecutivo, sino que, ellos son la voz, de todos nosotros, porque, a veces, sinceramente, sí estamos atareados, y no es por perjudicarlo a usted, porque nosotros tampoco queremos eso, ni perjudicar a nosotros, sino que, tenemos 14 materias, y las cuales también tienen sus prácticas, y, queríamos pedirle, que a veces, digamos, sean su clase, digamos, en su hora, y así como nos hizo el otro día, esa práctica presencial, un sábado, o tal vez no es mucho tiempo, es una hora, ir a dar el examen, y listo. Estaba, mira, yo lo he especificado, la evaluación estaba para 10 minutos, 15 a lo mucho, pero no quisieron, ¿no? Entonces, directamente yo, la próxima, la próxima, encuentro que tengamos fuera de horario, bueno, haré una carta, pediré, con anticipación, como me dijeron, no hay más, ¿no? No puedo hacer más, me amarraron las manos, me sentí un poco mal, porque, pucha, prepararse en la semana, para que salgan ustedes, traten, sumemos, y después me caigan con eso, no me pares. Entonces, nada, solamente estudien, esos son los temas, lo tienen bien explicado, en las conferencias, la bibliografía, es el tema, el libro de, ahí está todos los temas, bueno, principalmente el tema 7, el tema 8, y el tema, 9, hablamos perfectamente, la conferencia, tienen su presentación, y, yo creo que, he revisado la presentación otra vez, no hay duda, no hay más duda, ya, si tienen alguna duda, me pueden escribir, directamente por la plataforma, voy a estar al tanto, voy a responder, ya, eso, estudie, tienen, bueno, parte de la hora que iba a dar, porque iba a avanzar el tema de anomalías, pero, el tema de anomalías, es extenso, entonces, quiero, no quiero sumarles, cuando sé que, por el trabajo que han hecho, tienen hartas cosas, porque, el tema de enfermedades sistémicas, donde están, quizás, que les he dado, para estudiar, no solo abarca, como les decía, la parte endocrinometabólica, no, porque todos me hablaron de hipertiroidismo, hipotiroidismo, las vitaminosis, y demás, sino, también el tema 5, habla de las anemias, las desgracias sanguíneas, que deben conocer, que tienen manifestación, y les va a servir en su práctica, profesional, léanlo, y van a ver, créanme que les va a servir, pero, de lo más bien, están las leucemias, que van a conocer, no está, no es extenso, solamente deben saber, cómo se manifiestan en la boca, para que se den cuenta, están las enfermedades mucocutáneas, como el líquen plano, el lupus, se van a ver, cómo se ven en la cavidad bucal, cómo podemos identificar, esas enfermedades en la cavidad, viendo la boca, están las enfermedades óseas, que también tienen manifestaciones bucales, las que, por agentes externos, y las enfermedades infecciosas, ahí están, las infecciosas, directamente, inclusive las de transmisión sexual, todas están ahí, entonces, revisen bien, como les digo, el tema 4, 5, 6, 7, 8, 9, del Santana Garay, y el capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del libro de Maribón, ahí está súper desarrollado, revisen uno, léanse el otro, recuerden que van a ser casos clínicos, algún concepto, tal vez, muy, muy, ambiguo, pero ustedes, lo que necesitan, es aplicar, lo que se les, lo que se les enseña, ¿no? la aplicación, eso es lo que quiero, ya, el tema 4, 5, la traumatología, lo hemos evaluado, lo hemos visto, saben cómo puede ser, y, ya, son las lesiones esas de la boca, y el tema de las, los, patologías veninas de las glándulas salivales, listo, el día miércoles, voy a, me imagino que será en horario de, en horario de clase también, el parcial, que no va a durar, mucho, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría repetir la clasificación, que nombró de la OMS? Ajá, están las leucoplasias, homogéneas, y heterogéneas, y las, eh, el paladar de fumador invertido, las leucoplasias, se clasifican en, leucoplasia homogénea, perdón, y las heterogéneas, y las eritroplasias, que pueden ser nodulares, berrucosas, y erosivas, ¿no? en diferentes lugares de la boca, por supuesto, ustedes lo van a ver, y está el paladar del fumador invertido, que son tres, leucoplasias, eritroplasias, y paladar de fumador invertido, las leucoplasias, tienen su división, homogéneas y no homogéneas, y las eritroplasias, tienen tres, erosiva, nodular, y berrucosas. Gracias, doctor. ¿Ya? Y lo otro está acá. ¿Algo más? Doctor. Sí, ya. Doctor, este, en la evaluación que usted hizo, hubo una pregunta que mandó de tarea sobre la clasificación de, no me acuerdo, y la podía decir. Clasificación de ROW. No, digo nada antes. Clasificación de ROW. ROWE. Esa es para la traumatología, ¿verdad? Esa la busqué en internet y no encontré, doctor. Yo les voy a mandar, yo les voy a mandar, ahorita lo voy a buscar y si no, lo voy a escribir. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Eso me voy a anotar. ¿Algo más? ¿Algo más? Ya, nada más, ¿verdad? Listo. Que tengan buena tarde. Estudien, por favor, tienen una semana. Yo pienso que ya han dado, han avanzado la mayor parte de sus asignaturas, ya se han evaluado, entonces podremos llegar satisfactoriamente a la muestra. ¿Ya? ¿Algo más? Vamos a dar examen entre materias pesadas, doctor, así que es harto contenido, hartísimo contenido. Bueno, pues a estudiar. Doctor, ¿no es la primera vez que damos un examen pesado entre tanto y en poco tiempo? Guadalupe. ¿Los temas, doctor? ¿No será que lo puede repetir los temas que van a entrar en el... Están ahí, están en los materiales de estudio de la... de la plataforma, desde el tema 5. ¿Perdón? De la bibliografía, doctor, los temas. Está en el tema 5 y el tema 6 es la parte de traumatología, está todo todo en la presentación. Guíense por la presentación y los que han estado en conferencia han tomado sus apuntes de lo que se dice. Yo realmente no me olvido de lo que digo en la conferencia porque es lo que conozco y algunas cositas, las tareitas, sí me anoto, ¿no? Que son las que se evalúan. El tema 7 son las lecciones de boca con sus tres subdivisiones, ¿no? Que está el tema 1 en el libro Santana Garay, el tema 2 en el Santana y en el Marimón y el tema 3 también está en los mismos dos libros, en el subtema 3, en el subtítulo 3, ¿no? El tema 8 que son las malformaciones, ahí están los quistes cérvico-faciales que es la clasificación también de la OMS pero está, su división está tanto, en los dos libros está también los quistes. Y el tema 9 son las patologías de glándulas salivarias, las benignas, porque las malignas son el tema 10, las benignas que son las inflamatorias y las crónicas benignas. Dentro de las inflamatorias están las parotiditis, las cialoadenitis, las conductitis, todo lo que hemos hablado, ¿no ve? y dentro de las crónicas están los quistes, el mucosele, el quiste de retención salival de glándulas menores y el quiste de la rano, en este caso, ¿no? Del tumor de la glándula sumaxilar, de la parotida hemos hablado también, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, está todo en la presentación, ¿ya? se pueden explayar bajo esa guía de la presentación, si yo busco una presentación, es para que ustedes tengan una noción de lo que se va, y en la conferencia obviamente se da todo lo que no está, lo que no he encontrado, lo que no podía añadir, pero verbalmente se añade y las tareitas que vamos dando. ¿Ya? Ese es el orden para que Junia, ¿está Junia? Sí, doctor. Junia, ya sabes, mira, está el libro ahí, así que de internet lo puedes ampliarte, pero ahí está la bibliografía y para los temas subsiguientes voy a tratar también de buscar contenido para que no hayan lo que hay, lo que no hay, lo que no sé qué, ¿ya? Gracias. Listo. ¿Algo más? Carlos, ¿quieres decir algo? Todo en orden, doctor, todo en orden. Todo en orden, bien, listo, estudien chicos, nos vemos el día miércoles. Gracias, doctor. Gracias. Hola, doctor, gracias. Hola, doctor. Hola, doctor. Tenga un día bendecido. No seas chupa, viejo. Tio banga, no chupa. Gracias. Gracias.